Marcus Reiser dirige la unidad de COVID-19 en un hospital de Renania, en el oeste de Alemania. Si bien la mayoría de los casos graves que tuvieron que tratar en la clínica corresponden a pacientes de avanzada edad, hay otro grupo de alto riesgo afectado. En nuestra unidad COVID hemos observado que los pacientes con sobrepeso, especialmente los que tienen obesidad mórbida, tienen peores pronósticos y es más probable que necesiten de cuidados intensivos. Estudios realizados en varios países revelan una relación directa entre el exceso de peso y los efectos graves de COVID-19. Silvia Sheffa tiene sobrepeso y sobrevivió al coronavirus a principios de marzo. Primero desarrolló una fiebre repentina y tos seca. Pocos días después dio positivo en la prueba. En el hospital me dijeron que era un paciente de riesgo y que tendrían que ser especialmente prudentes. Dos años antes le habían diagnosticado diabetes. Para controlar la enfermedad cambió su dieta y perdió mucho peso. Está convencida de que eso le ayudó a superar la infección de COVID-19 con cierta facilidad. Si el COVID-19 hubiera llegado a aparecer un año antes, podría haber sido fatal para mí. Con una diabetes mal controlada y la presión arterial alta y mucho más sobrepeso que ahora, 35 kilos, el virus habría acabado conmigo. La obesidad se ha convertido en un fenómeno global. Normalmente se expresa mediante el índice de masa corporal. No solo tenemos una pandemia, tenemos además una pandemia de obesidad en todo el mundo. Es un problema también en Alemania. Martin Busing es cirujano bariátrico en la unidad de obesidad del hospital. En una carrera contrarreloj logra tratar al creciente número de personas obesas que solicitan un bypass gástrico. En Alemania está en aumento el número de personas obesas. En este momento más de 2 millones de personas en el país calificarían para este tipo de cirugía, con un índice de masa corporal de más de 40. La obesidad severa va de la mano con un número de otras afecciones, incluyendo diabetes, problemas respiratorios o enfermedades cardiovasculares. Busing atribuye este desarrollo principalmente a los malos hábitos alimenticios y al consumo excesivo de bebidas azucaradas. Observo una y otra vez en nuestros pacientes con sobrepeso que simplemente son incapaces de beber agua sin sabor, agua con gas o agua del grifo. Necesitan que contenga algún tipo de edulcorante. Se ha convertido en una especie de adicción. Una mejor prevención puede ayudar, pero los sistemas de salud suelen fallar a la hora de evitar el sobrepeso. Y la industria alimentaria tiene un fuerte interés en satisfacer nuestros hábitos. Dos factores que explican por qué los médicos siguen luchando contra dos pandemias, la del COVID-19 y la de la obesidad.